Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Lucía Rodríguez, tengo 15 años, estoy estudiando el primer semestre en el CECITEM. Espero contar con su apoyo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Adela Carolina Rodríguez, tengo 17 años, curso el quinto semestre en el CECITEM. Espero y me apoyen, mil gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Esther Colín Rodríguez, tengo 17 años, curso el quinto semestre en el CECITEM. Espero y me apoyen, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joselín Solís Ahumada, tengo 17 años y curso el tercer semestre de prepa. Espero contar con su asistencia y que me apoyen, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!